Cabaña Don Leopoldo II y Cabaña La Chaqueña unidas para un gran remate de temporada. Sábado 18 de septiembre, 13 horas, virtualmente por streaming Plaza Ganadera. 80 reproductores porcinos de distintas razas, reuniendo lo mejor de lo que no pudo mostrarse en las grandes exposiciones. Gran oportunidad de inversión en genética porcina a 30, 60, 90 y 120 días. Pre-ofertas con descuento. Importante bonificación por pago contado. Consultas al 03471-562-290. Cabaña Don Leopoldo II de Prarici. Cabaña La Chaqueña de Sena. Genética porcina para una mayor producción. Sábado 18 de septiembre, 13 horas, por streaming Plaza Ganadera.